Me parece que la gente está muy contenta, festejando, pueden ver un montón de cosas, hay cosas para chicos, cosas para grandes. La verdad que yo creo que la gente se va muy contenta, aprende ciencia y puede ver todo lo que el país está generando en relación a eso. ¿Cuáles son los puntos de atracción más visitados? Y mira, tenés por un lado los hielos continentales, la Antártida que representan esa parte del país, que son muy interesantes, hay temperaturas bajo cero, hay pedazos del glaciar acá. Después está el stand de agua, de vida y desarrollo, que te explican el proceso del agua, que es muy interesante también, muy llamativo. Tenés acá la CONAE, que es donde está este cohete, y un simulador muy interesante del lanzamiento de satélites. Entonces, yo diría que esos tres son algunos de los más recomendables y los más visitados por la gente. ¿Qué cantidad de visitantes tuvieron hasta el momento? Y hasta el momento ya hemos pasado el millón, alrededor de 120.000, 150.000 personas por día está viniendo, así que sí, ya pasamos esa cifra. Sí, ya pasamos esa cifra. Gracias.